Señores, Edwin Encarnación quiere sacarla por los 411 en el play llamado La Chapar. Sí, señores. La escapadita romántica para papi y mami fue lo que vieron este fin de semana. El pelotero de grandes ligas, Edwin Encarnación y su esposa, la comunicadora Karen Chapar. Pero más allá de estar en un momento sin el ruido de los niños en la casa, el deportista tenía otros planes, buscar un tercero. Así lo reveló la Yapor en las redes sociales. Parece que estaban en un reencuentro matrimonial. En la luna de miel. Segunda, hice una escapadita con mi cuarto bate. Anoche se puso creativo. Me dijo que quiere que tengamos el tercer baby. ¿Soy yo o siento que desde que ellos nos ven flaquita y media gustosa nos quieren pegar una barrita? Un, dos, tres. Bueno, yo lo voy a decir a ustedes. Conociendo a la Yapor. Conociendo a mi amiga Karen Yapor. Ay Dios mío, caramba. Conociendo a mi amiga Karen Yapor. Ay Juan Esteban. Ay a ti mismo. Juan Esteban, Juan Esteban. Tienes que ubicarte. O sea, conociendo a Yapor. No es Edwin que lo anda buscando. Eres tú. Ay, ¿cómo adivinaste? ¿Cómo adivinaste? Es que ya uno, dos, tres. Un, tres no es nada. O sea, yo imagino a Karen diciendo eso. Literalmente. Para mí, y está bueno que puedan tener. No, claro. A pesar de que había unos rumores por abajo. Había unos rumores por abajo. ¿De qué? A mí no fue un chismoso. Me dice que yo estaba como medio oquilladito. Ah, no. Pero tú crees que eso es una cortina de humo. Les voy a explicar. Ahora, les voy a explicar algo a ustedes. Pónchame aquí. Dejemos de pensar que la vida es color de rosa. No es así. Es más, para que una relación sea sana, deben de tener discrepancias, discutir y todo. Es parte de la misma vida. No, hay días que uno no se quiere. Hay días que yo no quiero ver a lo hambre. Hay días que yo, mira, tú me pasas por él y quiero caer. No, porque ella es agresiva. Yo no. No, yo no soy agresiva. Ella es agresiva. Ella es agresiva. Señores, yo soy un poco chato. Y ella es que me tiene chato más de la cuenta dándome en el gato. Ay, no. La gente no sabe eso. Es un acoso la bola que yo tengo aquí. Ay, es que es una mala costumbre que yo tengo. Sí. De familia. Señores. Como hay mucho buri. Anadelka me tiene el trasero. Yo que estoy trabajándolo duramente en el gimnasio. No quiero venir a decir que ese trasero no es hecha por mi culpa. No, no, ya yo tengo miedo. Porque si es que yo le doy. Oye. Ya yo tengo un poquito. Entre ella y Francesca me tienen el trasero gastado. Pero no. Pero no, si ella puede. Si Amelia, Amelia también tiene un trato. Amelia Vega. Amelia Vega va a tener un equipo de básquet. Exacto. Y ella puede ver a gente como ellos. Sí. Pueden tener sus hijos. Siempre y cuando estén todos en salud. No es que otras personas no tengan, pero claro que sí. Ellos tienen oportunidades porque pueden darle la vida a esos niños que merecen. Eso sí es cierto. Señores, el que se lo mereció y lo disfrutó y lo bailó y lo gozó fue Rochi en su concierto. Este pasado 12 de agosto, señores, lleno aforo, aforo, foro, 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 a casa llena. Rochi presentó por primera vez este sábado en el Palacio del Deporte Vigilio, otra vez Osoto. Este concierto, en este concierto que se extendió por más de dos horas, fue interpretado en lengua de señas por un experto del UAU, hubo una lengua de señas para interpretación del concierto. Salió a escena con su tema, Alta Gama, Alta Gama, nuevo rico, que hay en champaña, mucho más rico, Alta Gama, Alta Gama, Alta Gama, Alta Gama. Bueno, ahí están, yo no vi mucho movimiento en las redes sociales, realmente, de lo de Rochi. No sé si es que no vivo a las personas indicadas. No, lo que pasa es que tú estabas en amor, tú estabas en amor porque yo que no pude ir al concierto, pero sí fue mi amigo Matayubia, mi amiga Tefi Matos, que me hicieron la crónica completa. Matayubia se deshizo incluso de su cosa, de su amuleto de la buena suerte, de sus lentes y Rochi se lo puso, se lo pasó a Rochi y Rochi se lo puso. Bueno, yo no vi en mi caso, por lo menos en mi Instagram, no sé si no sigo a las personas indicadas. Si tú nomás sigues gente pop, ¿qué hacemos? No, mi amor, tú sabes muy bien que no. Tú nomás sigues gente pop, a Carla, a Jessica, yo soy anfibio, yo soy mitad pop y mitad guau guau, ¿qué hacemos? Pero bueno, en fin, qué bueno que Rochi llegue a su concierto. Cada quien tiene que ubicarse en tiempo y espacio, es cierto, yo soy de hablar pop y de algunas actitudes guau guau. Señora, ¿quién lo oye? Yo te digo a ti. Pero es igual que tú, tú eres la pop y guau y yo soy el guau guau guau. No, no me clasifiquen esas cosas. Que no, vea, a ti, esa inversión que hizo ese pai de esa muchacha. Mira, pues bien, qué bueno que le fue muy bien, vi que, qué bueno que le fue muy bien a Rochi en su concierto. Subió a un guito, la más doll junto a la de Mente. Vi también a Mike Towers. Mike Towers puso la nota bonita internacional, fue de Mike Towers, que dijo presente en el concierto. Hay que decir también que el nene de la amenaza, y según me informaron, fue uno de los que se hizo del público cuando subió, porque el público, ay Dios mío, ese muchacho tiene un maldito cuerpo. Ay Dios, pero Dios santo, cálmate. Dios de la gloria. Un cuerpo no es que él me guste, sino un cuerpo perfectamente, pónchame aquí, el nene, el nene la amenaza, para que ustedes me digan, no es que me gusta, voy a explicarles. La cotorra. La cotorra no, a nivel fitness, ese niño, es un niño ectomorfo, completamente, o sea, él es delgado, pero ha desarrollado el cuerpo en una figura ectomorfa, que tiene muy buena silueta, y se ve extremadamente bien así fitness. O sea, ese niño se ve, Emma, Fauri, voy a buscar una foto de él en su Instagram, para que me la ponga ahí al lado. De verdad, de verdad, de verdad, hay que decirlo, de los urbarros, siempre vivimos elogiando a la libreta ETA, como psicólogo del libro, porque tiene su cuerpazo, pero sin embargo, desde mi punto de vista, y lo estoy haciendo con el conocimiento fitness que tengo, el nene la amenaza tiene mil veces mejor silueta, y está mil veces mejor definido, porque es un poquito más largo, tiene las extremidades un poco más largas que la libreta ETA, que es un psicólogo, además de ese niño tiene una belleza innata, miren, ay Dios mío, se me apaga un martito, ah, miren, miren, miren como ese niño, tiene buena cintura, buenos brazos. Pero mi amor, ya, ¿y qué? Esa, tiene una, mira, Francesca, mira para que tú veas, tiene una jodida figura perfecta. Además de, a pesar de ser moreno, a pesar de ser moreno, los tatuajes como se lo hicieron, hubo algo bien logrado y se ve extremadamente bien. O sea, lo digo a nivel fitness, no es que me guste, para que ustedes me entiendan, lo que pasa es que nosotros que nos dedicamos al ejercicio y al fitness, elogiamos los cuerpos cuando lo vemos bonito. No, también, ahora yo lo voy a simplificar, está bueno, ¿ya? ¿Qué tanto tú tienes que decir tomorfo, qué sé yo, qué morfo, qué es lo que tanto morfo? Está bueno, está rayado. ¿Te vieron? ¿Me lo sacaron ahí? ¿Qué es lo que tú ves el codo? Es que yo tengo codo, tengo codo de tenista. Ah, tiene codo de tenista. ¿Y cómo tú sabes de tenis? ¡Oh, oh! ¿Y tú no lo sigues en TikTok? ¡Ay, Dios! No, 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 no. Pero qué bueno, felicidades para Rochi RD, que qué bueno que su carrera siga avanzando. Es una de las personas más... Es uno de los artistas más relevantes en el área urbana ahora, así que nada, esperamos que sigan creciendo. Felicidades para el WAC. Exacto, que sigan creciendo los conciertos y que se vean más cosas de... Señores, ustedes saben que recientemente Carolina Aquino y Nayoni Reyes dieron a conocer que ya vienen a partir del 21 con su programa Tonight por la Noche junto a Nayoni. O sea, Carolina y Nayoni, señores, hay que decir que durante el evento que ofrecieron los detalles de Tonight por la Noche, el nuevo programa que se transmitirá por telemicro de ambas presentadoras, ella confesó que se encuentra feliz en compañía del amor de su vida, su hijo, al Luis Alberto, de 7 años. Luego de que en abril circularan los rumores de divorcio entre el empresario Luis Almanzar, con quien se casó en el 2021, Aquino habló con periodistas del Listín Diario sobre su vida sentimental. Muy feliz estoy, estoy feliz, tengo el amor de mi vida a mi lado todos los días, que es mi hijo, y estoy muy bien, gracias a Dios. Así expresó Aquino con una sonrisa antes de eso. A Moisés Alcea ya le confesó, le afirmó antes de irse de extremo extremo que sí estaban separados ella y Luis. Así que, bueno, hay casos y cosas. Nos vamos a la pausa, cuando retornemos, Jailene está preparando su performance para presentarse en Cuba. Yo la siento tiesa, no sé ustedes, vengo a ver. Ay, Dios mío.